Azúcar Latina Llegamos a gozar Azúcar Latina Llegamos a bailar Yo no sé lo que me pasa Yo vengo a bailar Con Azúcar Latina Cuidado que yo vuelvo a huarachar Azúcar Latina Llegamos a bailar Azúcar Latina Llegamos a bailar Ay Azúcar Latina canta Para la gente de Hong Kong Coño y mi voz a la cabeza Mi nombre Pa' que tú se llegue a comer Como yo soy Azúcar Latina Ay Azúcar Latina Llegamos a gozar Coño y mi voz a la cabeza Azúcar Latina Llegamos a bailar Llegamos a bailar Coño y mi voz a la cabeza Llegamos a bailar Llegamos a bailar Llegamos a bailar ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy?